Agosto 19. Buscar el amor abnegado. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13, 5. Letra de escena recomendada, 1 Corintios 12, 12-31. El amor no se entrega a un necio exhibicionismo, ni tampoco a la rea. Sino que mantiene una moderación y una sobriedad en todas las cosas. Así, Pablo reprende indirectamente a los corintios por dejar de lado toda sobriedad en aras de una arrogancia fuera de lugar. El apóstol afirma que el amor no busca lo suyo. De esto inferimos lo lejos que estamos de cultivar el amor en nuestra naturaleza. Puesto que tendemos a amarnos y cuidarnos a nosotros mismos y velar por nuestros propios intereses. Por decirlo de manera más exacta, nos entregamos a toda actividad que exerce nuestra propia persona. El remedio para tan perversa inclinación es el amor, que nos ayuda a dejar de preocuparnos exclusivamente por nosotros mismos y a empezar a preocuparnos por el prójimo, Amándole y velando por su bienestar y, lo que es más, buscar las cosas que le atañen a uno es estar dedicado a uno mismo y completamente absorto en su propio beneficio. Esta definición del amor resuelve la cuestión acerca de si es legítimo que un cristiano se preocupe por su propio beneficio. Pablo no reprende cualquier tipo de preocupación por uno mismo, sino el exceso de esta, que nace de un apego desmedido y ciego por la propia persona. La preocupación excesiva por uno mismo consiste en dejar de lado a los demás o en desear tan intensamente el beneficio propio que olvidamos la preocupación que Dios nos ordena tener por el prójimo. Pablo afirma también que el amor es una vida para refrenar las disputas. Esto se deduce de las dos afirmaciones anteriores, puesto que allá donde hay delicadeza y paciencia, la persona no se irritan fácilmente ni se prestan a disputas y peleas. Meditación La clase de amor del que habla Pablo aquí es incondicional y sacrificado. Tal amor no busca el beneficio propio, sino de los demás, así como el honor de Dios. Si tal amor comporta alguna recompensa, celebrémosla, pero jamás debe ser el objetivo. ¿Qué proporción de nuestro amor busca lo suyo? ¿De qué manera podemos amar incondicionalmente hoy? Agosto 19 El cuidado de Dios vino en muchas formas. La comunión demuestra el cuidado de Dios al poner personas en tu vida que te animen, reprendan y consuelen. Leer preciosamente el siguiente pasaje y, cuando haya terminado, léelo de nuevo. Por lo tanto, como escogido de Dios, santos y amados, revístanse de aspecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros, y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amar, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3, 12 al 14 Este pasaje nos confronta inmediatamente con el hecho de que nuestras relaciones no nos pertenecen. Le pertenecen a Dios para ser usadas por su propósito. No podemos permitirnos vernos como dueños de nuestras relaciones, como si existieran con el solo propósito de nuestra felicidad. Algo grande, importante y transformador se dice aquí sobre nosotros y nuestras relaciones. Algo que debemos saber, comprender y vivir. Este pasaje es una declaración de necesidad, de identidad y un llamado para cada creyente. Primero, este pasaje define nuestra necesidad. No fuimos diseñados para vivir por nosotros mismos. Una vida independiente y centrada en nosotros mismos nunca nos llevará a nada bueno. Todos debemos comprender y aceptar que nuestro andar con Cristo es un proyecto comunitario. Segundo, no fuimos diseñados para vivir la vida cristiana por nuestra cuenta. La razón por la que Dios nos llama a esta alta calidad de relaciones es porque ellas son una herramienta irreemplazable en sus manos redentoras. Segundo, el pasaje define nuestra identidad. Piensa conmigo, ¿de dónde tomó Pablo esta lista de características? La respuesta es que estas son cualidades de Cristo. Pablo nos está diciendo, en sentido figurado, que debemos vestirnos de Cristo y con ello implica que nuestra identidad está en el aquí y en la hora del trabajo de Dios. La mejor palabra para esta identidad es embajador. Cada creyente es llamado a ser un embajador del rey salvador. Ahora, sabes que lo único que hace un embajador es representar al rey que le envió. Esto significa que Jesús manifiesta su presencia a través de su pueblo, quienes lo representan en cada una de sus vidas. Tú eres el reflejo del rostro de Cristo. Eres el tono de su voz. Eres el tacto de sus manos. Eres la representación física de su gracia. Esta es tu misión en cada relación de tu vida. Hacer visible la gracia del rey invisible. Tercero, esto define nuestro llamado. Debemos preguntarnos una y otra vez, ¿qué parte del ser y el trabajo de Jesús necesita ver esta persona en este momento particular de su vida? Ahora, ninguno de nosotros es capaz de realizar esta tarea. Así es que el Redentor, quien nos ha enviado, también nos acompaña para que podamos tener la gracia necesaria para representarlo dignamente. Para profundizar y ser alentado, Efesios 4, 1 a 16.